Doña Gloria Navas Montero, diputada y presidente de esta comisión, colegas ministros y ministras, señoras y señores magistrados de la Corte de Justicia, señoras y señores diputados, excelentísimos señoras y señores embajadores, jefes de misión acreditados ante el Gobierno de la República, representantes de las universidades y académicos, amigos y amigas todos, uno o una de las mayores satisfacciones que puede tener un jefe de Estado es presenciar y ser parte activa del trabajo conjunto de aquellos que lideran las grandes decisiones de un país. Esta emoción, porque es una emoción, me embarga hoy que vemos a los tres, poderes de la República, aquí reunidos con una meta común, resolver la situación de inseguridad que vive nuestro país y enfrentar los retos de la Administración de la Justicia. Me llena de orgullo que todos los costarricenses y que estos tres poderes compartamos la misma visión. Acuérdense, los que tengan buena memoria, que cuando yo tuve el enorme honor de recibir la investidura de Presidente de la República, dije, si el Estado no puede garantizar la seguridad de sus habitantes, hemos fracasado como país. Y el fracaso no es admisible para quien sirva a la patria con amor. Ese fue parte de mi discurso. Hoy, aquí, en este recinto, que durante muchísimos años albergó en este lugar al Poder Legislativo, puedo decirle al pueblo costarricense que tenemos todos juntos que hacer lo imposible, si fuese necesario, para no fracasar. No podemos, costarricenses, fracasar cuando los actores políticos de nuestra Nación tienden puentes entre ellos, cuando la división no encuentra espacio en las agendas y la unidad se convierte en la divisa que nos amalgama por el mayor beneficio de quienes confían en nosotros con sus votos en las urnas, en el caso de las posiciones electas, y a quienes aquellos que eligieron el pueblo otorgan poder a través de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Yo estoy seguro, doña Gloria, que hoy nos convoca el apremio por darle continuidad al hito del que fuimos todos, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Gobierno, cuando fuimos partícipes la semana pasada durante nuestro paso por la provincia de Limón, en el marco de la reunión en el Consejo Nacional de Seguridad. En ese Consejo, por primera vez, los tres poderes de la República nos propusimos unir nuestras fuerzas para actuar sobre el problema de la violencia y la inseguridad, males que ya, para ser sincero y franco con el pueblo de Costa Rica, ya se nos salieron de las manos y que son inconsistentes con la patria que queremos y que vamos a dejar a nuestros hijos. Unirnos, trabajar en equipo, juntar todas nuestras capacidades, no solo es proceder con inteligencia y pragmatismo, es también el acto noble y de compromiso con el país que nos vio nacer. Podemos tender a mirar el problema de la inseguridad y la penetración del crimen organizado desde la visión unidimensional y estrecha de las cifras estadísticas, pero como decían las tres distinguidísimas personas que me antecedieron, la violencia y la inseguridad golpean el alma de los costarricenses, destruyen su calidad de vida, erosionan los cimientos de la democracia y nos atrapa en poco crecimiento y desarrollo económico. ¿Qué país puede hablar de dignidad mientras las personas de ese país tengan miedo de dormir en sus propias casas, mucho menos de salir en la noche? No podemos costarricenses hablar de calidad de vida mientras los parques sean un terreno donde los niños en lugar de ir a jugar se juegan la vida. El futuro de esta patria depende en gran medida de que nuestra niñez y nuestra juventud no corran el riesgo de formarse en las filas del crimen organizado o que el sano derecho de simplemente recrearse de divertirse y de aprender se ve amenazado por esta plaga. Nuestra paz está ligada y depende de que las mujeres no tengan la necesidad de quedarse en su casa cuando tienen que salir o de andar buscando compañía para poder ejercer su libertad constitucional de movimiento por el temor de ser víctima de un asalto o peor de una violación. Tenemos que crear los espacios seguros en todo el país especialmente para las mujeres de la patria. Tenemos que conseguir que la sociedad sea un gran espacio seguro para cada uno de los habitantes de nuestra amada Costa Rica. Desde el gobierno estamos procurando y seguiremos haciéndolo reforzar la difícil labor del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia y el Congreso se ha demostrado compartir ese objetivo común. Muchas gracias señoras diputados señoras diputadas y diputados. Les agradezco por la aprobación en primer debate del cuarto presupuesto extraordinario de la República que contempla recursos urgentes para la cartera de seguridad pública. Nos hemos atrasado mucho en la colocación de escáneres en la aduana. Nos hemos atrasado como país décadas 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 porque la tecnología debe ser un aliado imprescindible para evitar que los tentáculos del tráfico ilícito de drogas y armas nos sigan contaminando. Esto es un reto abrumador pero ya lo dijo doña Gloria lo dijo don Rodrigo este es un pueblo valiente que recibe el llamado de clarín de la situación de inseguridad para alentarnos nos presenta la oportunidad de construir y reconstruir una Costa Rica segura feliz próspera donde el miedo ya no tenga más cabida y el futuro le sonría a las generaciones que hoy se preparan para la vida en las escuelas y colegios es nuestro reto y consigna nuestro deber con el país que amamos y así lo hemos asumido todos los presentes de esta manera como les dijo como les dije y les repito es imposible el fracaso si hacemos lo correcto Costa Rica no tiene que vivir las experiencias que han vivido países vecinos si hacemos lo correcto Costa Rica no tiene que ser mucho menos debe ser un estado fallido o un narco estado no podemos correr ese riesgo miren a sus hijos e hijas gente joven a quienes ustedes amen a los ojos y sepan que es por ellos que esta lucha no se puede perder hay mucho que hacer hay mucho que hacer y por eso doña Gloria es un honor y don Rodrigo que me hayan recibido aquí en la Asamblea Legislativa doña Patricia como representante del Poder Judicial muchísimas gracias démonos la mano y demos esta lucha juntos que Dios los bendiga y que Dios bendiga esta amada patria nuestra muchísimas gracias gracias aplausos gracias